El Comité de Defensa de la Revolución Nº 12 de la Zona 338 se eligió como punto de partida rumbo al X Congreso a nivel de organizaciones de base en el Consejo Popular Pedro Díaz Cuello del municipio capital en Holguín. Asamblea piloto que mide el accionar de la mayor organización de masas del país desde el latir del barrio con temas relacionados a la convivencia, rescatar la vigilancia revolucionaria, mantener el espíritu de familia y formar valores en las nuevas generaciones. Que se llegue todo lo necesario, la voz de todos nosotros al Congreso de La Habana sería un honor. Necesitamos mucha fuerza, necesitamos que esos niños sean de verdad el futuro, el futuro que necesitamos, el futuro que de verdad defienda la patria. Pero tenemos que enseñárselos desde ahora que son pequeños, para cuando crezcan, para cuando sean cederistas a los 16 años, de verdad sepan defender, de verdad sepan defender la revolución y puedan ocupar cargos, puedan llevar el accionar de los CDR a los diferentes lugares. A la cita popular asistió el coordinador provincial de los CDR, Manuel de Jesús Velázquez, entre otros invitados de la Organización de la Juventud y los Pioneros, en un encuentro generacional con miras a elevar el protagonismo de los más jóvenes para revitalizar a una organización que ya vive su décimo Congreso. Desde Holguín, Nelson Rodríguez, Fernando Valles III, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.